para nada bueno aquí andamos otra vez en otra ruta a ver cómo nos va primera ruta que vamos a hacer con mucha gente espero les guste el vídeo un nuevo vídeo para el youtube estamos esperando a unos más que lleguen saludos ahí para todos no 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 Gracias por ver el video 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 I don't believe it I don't know 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 I don't know